un saludo traders y bienvenidos mi nombre es mariano y soy mentor educativo y trader aquí en air to trade hoy quiero compartir con ustedes uno de los mejores programas que ofrecemos se llama gauntlet mini el gauntlet mini es una de las pruebas de fondeos en air to trade y es una oportunidad para mostrar sus habilidades en el trading y ganar una recompensa bastante importante esa recompensa es que si son lo suficientemente buenos para aprobar esta prueba se les proporcionará una oferta de capital para operar ese capital es dinero real con el que pueden operar y beneficiarse sin arriesgar su propio dinero en los mercados es una oportunidad genial pero tienen que ser lo suficientemente buenos ok por eso es que aquí en air to trade hacemos todo lo posible para asegurarnos de que tengan las habilidades y la información necesaria para aprobar hoy vamos a cubrir todo lo que implica estas pruebas de fondeos en air to trade comenzamos bien está la página de inicio del gauntlet mini y de inmediato obtenemos un desglose muy fácil de cómo funciona el proceso lo primero que hacemos es elegir el tamaño de cuenta que hay lo siguiente que hacemos es lógicamente aprobar el examen y si lo aprobamos obtenemos el financiamiento es muy simple cuando lo desglosamos en este proceso pero hablemos de lo que es en su esencia ok es un programa que está diseñado para evaluar sus perfiles para el trading así como sus rendimientos durante por lo menos un periodo de 15 días de trading bien la evaluación se basa en un conjunto de reglas como podrán imaginar y un conjunto de objetivos que deberán alcanzar estas reglas serán las mismas en todos los ámbitos pero los objetivos serán ligeramente diferentes en lo que respecta al objetivo de ganancia según la cuenta que elijan el objetivo del programa es descubrir quienes realmente saben cómo operar y no son una maravilla de una única vez queremos ver a los traders que puedan obtener ganancias de manera constante y que sean capaces de hacerlo a largo plazo no sólo a corto plazo queremos ver un éxito que se pueda repetir ahora el gauglet mini es un examen de trading de futuros eso significa que los mercados disponibles en los que les permitirá operar existirán en los exchanges del la CMEI, la Cebot, la New York MEX y el COMEX ok tendrán la oportunidad de operar desde alguno de los mercados más diversos y populares del mundo esto debería ser importante porque significa que todo desde la agricultura hasta la energía forex metales metales preciosos lo que sea lo más probable es que puedan encontrarlo en uno de los exchanges que se les ofrece a medida que nos desplazamos hacia abajo en la página encontraremos los diferentes tipos de cuentas de gauglet mini los traders tienen necesidades y objetivos individuales por lo que gauglet mini está diseñado pensando en la flexibilidad y la personalización el gauglet mini se divide en cinco tipos de cuentas se diferencian en términos de capital inicial virtual objetivos de ganancias precios de suscripción mensual y algún otro tipo de factores este programa ha demostrado ofrecer una de las formas más flexibles y accesibles de participar en el trading de futuro ha ayudado a cientos de traders a dejar salir su verdadero potencial los traders que aprueben en el primer mes pueden obtener una oferta de cuenta de trading financiada por tan sólo 150 dólares ese es el costo de una suscripción de un mes para el gauglet mini en su opción inicial de la selección de 25 mil dólares sin ningún tipo de código descuento ok si te sientes más seguro y planeas operar a mayor escala existen opciones de cuentas con un capital inicial virtual de hasta 150 mil dólares éstas tienen un objetivo de ganancia de 9 mil dólares ok por lo que vale la pena señalar que con las cuentas más grandes también necesitamos generar más ganancias en pocas palabras el gauglet mini puede ofrecer una cuenta que se adapte a tus necesidades específicas ya sea que estén comenzando o que tengan varios años de experiencia hay varias cuentas para elegir de las más pequeñas hasta las más grandes hablemos sobre algunas preguntas frecuentes o algunas cosas que quizás se estén preguntando la primera pregunta que es muy común y vamos a discutir es cuánto tiempo se necesita para obtener financiamiento realmente muchos traders se lanzan al programa de gauglet mini y lo primero que quieren saber es cuándo pueden obtener el dinero después de completar bien el gauglet mini recibirán noticias nuestras dentro de dos días hábiles para saber más sobre los próximos pasos a seguir por lo general deben esperar recibir una oferta con no más de una semana hábil transcurrida desde el momento de completar con éxito el programa una vez que lo reciban firmen y devuelvan el contrato a nuestra empresa socia de prop trading ahí estarán listos para comenzar teniendo en cuenta que el gauglet mini necesita un mínimo de 15 días hábiles para completarse y aproximadamente una semana para encargarse de la documentación necesaria después de aprobar con éxito la evaluación esto significa que realmente podrían tardarse de digamos de una vía muy rápida para convertirse en traders profesionales en menos de un mes obviamente si todo va bien y sale a la perfección de lo contrario tengan en cuenta que el programa de gauglet mini no tiene una fecha de finalización fija eso significa que no están bajo presión y que pueden tomarse el tiempo que consideren oportuno pueden aprobar el examen a su ritmo siempre que hayan digamos operado durante un mínimo de 15 días otra pregunta que se recibe con mucha frecuencia es qué beneficios obtiene la empresa de prop trading esta realmente es una gran pregunta y la respuesta es bastante simple hay una división de ganancias del 80 20 sobre las ganancias que generan como traders financiados ok esto significa que a medida que obtienen ganancias el 80% de lo que están generando es de ustedes para llevarlos a sus casas y retirar con el dinero que les ha dado en la empresa para operar sin embargo el 20% de esas ganancias se destinará a la empresa para que pueda continuar proporcionándoles el dinero para seguir operando en una relación de beneficio mutuo ok al mirar al alrededor rápidamente se darán cuenta de que es una división del 80 20 es una proporción líder de la industria que no se debe tomar para nada a la ligera bien y que sin duda beneficiará al trader aparte de la muy atractiva distribución de ganancias este sencillo y transparente conjunto de reglas que forman parte del proceso de gaul en mini realmente los ayuda a destacar entre la multitud en air to trade no estamos poniendo trampas al crear reglas artificiales para evitar que los traders pasen en cambio estamos haciendo exactamente lo contrario queremos que aprueben tantos traders rentables como sea posible y lo estamos haciendo ayudando a los traders con la educación y proporcionándoles vídeos como estos que explican con más detalle todo lo que necesitan saber para aprobar estas pruebas el proceso de trading de gaul en mini también viene con una tonelada de valor oculto que ni siquiera hemos mencionado todavía cosas como por ejemplo el software de trading de primera clase al que tendrán acceso y fuente digamos fuentes de datos que serán de gran utilidad durante las primeras etapas de su trading ok y básicamente esto les permitirá iniciarse en el aspecto educativo tenemos una biblioteca inmensa llena de toneladas de información sobre diferentes estrategias de trading indicadores estilos de trading y diversos temas en los que digamos podrán sumergirse durante su viaje en el gaul en mini quizás se estén preguntando bien entonces cuál es la trampa el problema es que no hay trampa no hay ninguna trampa tratamos de mantener todo lo más transparente posible ok para que para que no haya nada nada que lo sorprenda de una forma u otra en su proceso los riesgos de ser un trader financiado se reducen a perder que sus cuentas de trading financiada ok que una vez más ni siquiera es con dinero de ustedes si no siguen las reglas durante durante su evaluación del gaul en mini ok desafortunadamente reprobarán la evaluación y por lo tanto perderán el acceso a sus cuentas a sus cuentas de trading financiada pero básicamente también hay buenas noticias si reprueban su evaluación de gaul en mini o incluso si pierden sus cuentas ya financiadas tienen la oportunidad de inscribirse nuevamente al programa de gaul en mini ok muchísimas gracias trader por acompañarme una vez más como siempre les deseo la mejor suerte en sus viajes por cualquiera de las pruebas con air to trade sé que lo harán bien ok tómense su tiempo respiren y vayan detrás de sus objetivos